El presidente Chávez fue un maestro y él nos dijo, ustedes tienen que ser maestros y maestras. Esto no es para... ¿Qué quieren ellos? ¿Que nos pongamos a pelear pueblo contra pueblo? ¿Qué quieren ellos? ¿Que el compañero José Rafael que habló aquí le caiga a golpes y mate a su vecino? Eso es lo que ellos quieren, pero nosotros no vamos por eso. La victoria de nuestra siempre será la paz. ¿Ustedes se imaginan que nosotros hubiésemos ganado la elección? ¿Dónde estaría ahorita prendida Venezuela? Bueno, Venezuela no. El este de Caracas, Altamira, parte de San Cristóbal, parte de Maracaibo, porque ellos son violentos por naturaleza. Ellos cuando eran gobierno violaban todos los derechos humanos que ahora que están en la contrarrevolución, desde la contrarrevolución violen los derechos humanos. Bueno, háblense con las víctimas de la guarimba. Háblense con la teniente Yendry Velázquez que perdió a su esposo porque fue a recoger a otro compañero que le habían pegado un tiro y le pegaron un tiro a él. Y se murió él y no se murió el otro compañero. Esos son ellos. Y ahorita nos pueden tratar de engañar. Ahorita pueden venir a decir, vamos a conciliar, nosotros respetamos a los chavistas. El comandante Chávez era un gran hombre. No como él, no como Maduro, no como Arreazo, no como Diosgado. Nosotros, ¿por qué? Porque ellos van a querer el voto nuestro para mantenerse. Nosotros, miren, el presidente Maduro va a tomar medidas radicales en la economía. Y nosotros tenemos que acompañarlo permanentemente. ¡Tiene un buen miedo! ¡Tiene un buen miedo!